Bueno, según la leyenda, el nombre de Víctor se formó con los nombres de los que somos de uno de los amantes de los urbanes, Canta Rambián. ¿Canta Rambián? A Rambián, se llamó Sertén, 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 Sertén. ¿Canta Rambián? ¿Canta Rambián? ¿Crees que ya has puesto cebro? Sí. Ya no te cebro.